Vamos a hablar de otra cuestión que también es muy importante en esta mañana y es el paro que se viene mañana, porque hay muchas dudas, ¿no? Muchísimas. ¿Qué va a haber, qué no va a haber? ¿Y qué se va a poder hacer y qué no? Sobre todo en materia de transporte. Totalmente. Bueno, lo que tienen que saber es que en la ciudad de Buenos Aires va a haber diferentes concentraciones, la más importante en Plaza de Mayo. Pero la gente quiere saber, ¿voy a poder llegar hasta mi trabajo? Si es que justamente su gremio no se adhirió al paro. En el caso de los colectivos, van a prestar servicio normal. Pero, atención, Dani, acá hay que hacer una salvedad. Me llegaron varios mails, por ejemplo, Expreso Lomas, que es la línea 112, 165 y 243, no va a prestar servicio. O, por ejemplo, la San Vicente, que va por Hipólite y Rigoyen, que es la 51, la 74, esas sí van a parar. Así que las recomendaciones en general, los colectivos funcionan. Pero la recomendación es, cuando te subas al medio de transporte que vos utilizás, al colectivo que vos usás, pregúntale al chofer si se adhiere o no se adhiere, porque hay casos puntuales. Hay casos puntuales, no todas las líneas, pero algunas sí. Bueno, colectivos en general sí, subtes no, acá no hay duda, no va a haber ningún servicio del subte a lo largo de las 24 horas del paro. Trenes sí, pero no todos. Sí, no todos, digamos, prestarán servicio normal. Pero, atención, el Sarmiento. El Sarmiento sí va a parar, que es del Pollo Sobrero. Y es muy importante, Dani, porque el otro día, ¿te acordás? Hubo problemas en cuanto a la motricidad del tren Sarmiento y dejó parados a cientos y cientos de pasajeros. Con lo cual, bueno, van a tener que ver cuál es la alternativa en este caso. Bueno, atención con eso, ¿eh? Vuelos no va a haber ninguno, ¿eh? Ya todas las líneas han, por supuesto, cancelado sus vuelos en esas 24 horas. Regresos, que vienen, por ejemplo, desde el exterior, o los vuelos que estaban previstos llegar en las primeras horas. Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, canceló 350 vuelos, algo así de 22.000 pasajeros. No solamente para el martes, sino también prestar atención para el primero de mayo. Atención. Ahora recolección de basura, circulación de combustibles, caudales y correos. Así que, atención con eso, saca dinero hoy del cajero automático, porque te viene el paro y después el feriado. Sí, y si no pudiste sacar, sabes que las estaciones de servicio en las farmacias, si es que tienen dinero o en los supermercados, también podés sacar. No va a haber bancos, por lo menos no van a tener atención al público. Mañana, por supuesto, pasado tampoco. Sí, Dani, y en el caso de los bancos, a tener en cuenta que, como no va a haber reposición en los cajeros automáticos, no vas a tener dinero ni el martes ni el miércoles feriado. Sí, sí, claro, ese es un punto. Bueno, las escuelas públicas y universidades no van a tener clases mañana y los hospitales solo por guardia. Así que, atención si tenés algún turno, alguna cirugía o algo programado. Lo perdiste. Y sí, si no te avisaron, chequeá porque seguramente te están buscando para reprogramar eso. Por ahí tenés que viajar mucho, no vas a poder hacerlo, o por ahí sí, pero seguramente el turno te lo reprogramaron. Vení, del otro punto me está esperando Florencia. A ver cómo va con el... Alejo, tenés... No, no, no. Porque estoy ansioso, quiero saber si voy a llegar a los 15.000 o no. Para mí no. No me pongas Alejo en contra, que es el que dice, vamos a llegar a los 20.000. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para ver por cuánto vamos. ¿3.000? Hasta este momento vamos a actualizar, a ver si se ve un poquito más. 3.000 en 25 minutos. A ver, a ver, a ver. Son los comentarios que tenemos, bueno, un montón de mensajitos que nos están dejando y le aprovechamos para decirle a toda la gente que recién se conecta con la pantalla de Telenuevo o si nos están viendo desde cualquier otro lugar a través del sitio web www.9.com.ar. Hoy queremos llegar a los 15.000 likes. Así que, si todavía no lo hicieron, los invitamos a que ingresen a el Instagram de Telenuevo. busquen la última foto que subimos en la que intentamos hacer un emoji cada uno y nos den su like para seguir actualizando acá y seguir buscando a ver si llegamos o no llegamos. ¿Le doy like desde Telenuevo? Sí, así es uno más. Dale, iba a esperar un ratito más, pero no, tenés razón, vamos a darle like. Ya está, le dimos like, obviamente, todo suma. Vale el autolike. Esto es lo último entonces, ¿está actualizado? Esta es la última actualización, estamos en aproximadamente 3.400 likes. Bueno, menos de negar. Llegaremos a 15.000. No sé. Hicimos el mismo emoji, ¿sí? Le van a taladrar, esto lo digo yo a título personal, cada obispo le va a taladrar el cerebro para que, como dijeron todos, y ese fue el primer elemento que nosotros tomamos para decir que el año que viene es el año de la visita, ¿qué le dijeron a los obispos? No se prive de la alegría de venir a su tierra. Así que esperemos que entre estos 33 que están esta semana, el jueves vamos a comentar cómo sigue y los demás se cumpla esto que anunciamos absolutamente en primicia. Acá, acá, acá. No sé por ti mañana. Gaby, sigue Gaby. Bueno, y si te quedaste sin carga en la sube o te queda poca y tenés que recargar, seguramente vas a estar complicado porque hoy y mañana no van a estar haciendo la recarga en los kioscos por el reclamo de los kiosqueros. Pero acá tenemos a Flor que tiene solución para todo. ¿Cómo lo podemos hacer? Claro, porque más de uno, me imagino, yo soy bastante colgada y me imagino que hay más de uno colgado también. Yo siempre la tengo en número negativo. Dicen si ya se muero también, obviamente. Siempre ahí especulando con el negativo de la tarjeta sube. Y capaz te olvidaste o no sabés tan bien que no va a haber kioscos y llegás y decís, sí, vengo a cargar la sube. No, no tenés posibilidad de hacerlo. Bueno, les traigo algunas opciones para que tengan en cuenta para que en el día de hoy y en el día de mañana puedan cargar igualmente su tarjeta sube para no quedarse sin saldo en el caso de que tengan que salir y tengan que volver. Y obviamente tarde no van a encontrar ningún kiosco dispuesto. Claro, porque no es que no se puede recargar, no se puede recargar en los kioscos. Exactamente. A ver, ¿cómo hacemos? Así que tenemos en cuenta algunas otras funcionalidades para poder cargar nuestra tarjeta sube. Primero y principal, vamos a tener que acreditar saldo en la tarjeta. Por medio de diferentes dispositivos o diferentes sitios web, como por ejemplo, nuestra página de home banking en el caso de que estemos bancarizados. Si estamos bancarizados y tenemos una cuenta de home banking, vamos a poder primero acreditar el saldo en nuestra tarjeta sube desde la página de home banking o desde las aplicaciones de los bancos. Después, otra de las opciones que tenemos una vez que nosotros ya cargamos dinero en nuestra tarjeta sube es descargarnos la aplicación de la tarjeta sube. Tenemos dos posibilidades de hacerlo. Hay una que solamente está disponible para ciertos teléfonos que tienen un alcance y son un poco más nuevos y que tienen que tener tecnología NFC dentro de esos dispositivos. No todo el mundo tiene disponible esa aplicación. Por eso también está el dispositivo que hemos mostrado acá en otras oportunidades, que es el de conexión móvil, que es el que tengo acá conectado en mi teléfono. Mi teléfono no tiene tecnología NFC, entonces tengo este dispositivo para poder cargar la tarjeta sube, que como estamos viendo en pantalla, te permite cargar, consultar el saldo, diferentes cosas. Pero siempre antes nosotros tenemos que cargar el dinero de forma virtual. Para eso sirven las aplicaciones de nuestro banco, home banking, también aplicaciones como Mercado Pago, todo pago, exactamente. Pero si no, podés utilizar otro tipo de aplicaciones como Mercado Pago, que no hace falta que estés bancarizado para poder cargar crédito en tu tarjeta sube. Pero bueno, son algunas de las funciones que nosotros tenemos disponibles para poder cargar la tarjeta en el caso de que hoy nos demos cuenta que no tenemos saldo disponible. ¿Qué suele pasar? Suele pasar y bastante seguido. Por ahí nos corríamos el fin de semana, arrancamos la semana. Uy, bueno, ahí teníamos unas soluciones. Flor, quiero ver cómo vamos con los likes. Dale, vamos a buscarlo entonces. Vamos a ver cómo estamos. Yo les tengo mucha fe, ¿eh? Tenemos fe. A ver, son las 8 y 20 de la mañana. Sí, la gente se empieza a activar a esta hora. La gente empieza a despertar. Nos están dejando también muchos comentarios que mostramos en la pantalla que nos cuentan cómo arrancan la semana y desde dónde nos cuentan. Mirá, para mí cuando actualices, estamos en 3.850 más Romina Lachman. ¡Oh, claro! 3.851. Yo creo que cuando actualice, mirá, me voy a jugar, pero yo creo que estamos en los 5.000 o los pasamos. ¿Para tanto? Sí, y tengo... Tengo una fe, la gente... Si querés, le damos unos segunditos para que te ayuden un poco. Ahí estoy. Esperamos tu like. Esperamos tu like. Muy bien. Me gustó también Romy preguntándole a Tito si nos había dado like porque hay que preguntarle a todo el mundo. Hay que decirles, ¿nos dieron like? ¿Nos dieron like? Bueno, mirá, mil comentarios. Vamos a actualizar ahora. A ver, yo me jugué diciendo que actualizamos y llegamos a 5.000. No me hagan quedar mal. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Me gusta el positivismo de Gaby. Vamos a actualizar, a ver. Soy optimista. Muy bien. ¡Ah, sí, casi! Cercita. Sí. Estuve cerca. Casi. Bastante, bastante cerca. Podemos actualizar una vez más para los que no llegaron o viene un poco tarde ese like. Están más viejos y viene con delay, así que vamos a ver. Así, actualizó de nuevo. A ver. Ay, 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 ay. Falta un poquito, ¿eh? Falta un poquito. No me voy a ir hasta que no llegue a los 5.000, ¿eh? Sí, sí, sí. Me quedo clavada acá porque sé que vamos a llegar. Bueno, vamos a ver entonces. Mirá los comentarios. 1.234 comentarios. Hazme que me gusta leerlos todos. Me quedo toda la tarde. Y vas a estar un ratito porque hay mucha gente que nos tira mucha buena onda y nos cuenta desde dónde nos están mirando. Ahí está, hola chicos, muy lunes. Marisa. Ahí está, Maris. ¿Dónde? Sí. Hola chicos, muy lunes. Sí, muy lunes, pero la gente está enganchada. Vamos a darle like al comentario de Marisa también. Ahí está. Actualizale de nuevo. Bueno, vamos a actualizar una vez más a ver si Gaby, que quería irse con 5.000, se va con 5.000. A ver. ¡Bien! 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 Estuvo, en algún momento estuvo preocupada. No podía volver acá sin llegar a 5.000. No, no podía, pero, pero... ¿Estás segura? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!